Bien, nos encontramos con el Secretario General, el amigo Armengol Saucedo, y también le acompaña el señor Quispe Chalá, Secretario de Organización, y también el Secretario de Defensa de nuestro amigo Jorge Narva, ¿no? Está con nosotros, Armengol. ¿Qué es lo que han realizado el día de hoy respecto a la asamblea que ustedes han conllevado? Bueno, en primer lugar, tengo usted, muy buena tarde, señor periodista, señores trabajadores de Casagrande y San Nexos. Nosotros ya estamos enviando la documentación al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Trabajo del Congreso. Esto es con respecto a las boletas y con esta utilización de los trabajadores que hoy en día no les están haciendo ingresar su desayuno ni su almuerzo. Cosa que a esto hemos venido tantos años, que nosotros tenemos máquinas que tenemos que operar, porque nosotros comemos en nuestro puesto de trabajo. O sea, ahora ya no quieren que lleven almuerzos los familiares a los trabajadores. Así es. Entonces, esto realmente es una hostilización grave, porque realmente nosotros, como trabajadores de turno, nosotros tenemos el derecho de nuestros alimentos. A pesar de que hay una ley, una ley de refrigerio de 45 minutos, pero eso debe darse cuenta la misma empresa, que realmente nosotros estamos haciendo un favor a la empresa, porque realmente nosotros ponemos en nuestro puesto de trabajo, mirando la máquina y la producción al mismo tiempo. Amigo Quispe, ¿qué es lo que se puede viabilizar y realizar usted como secretario de organización respecto a estas hostilizaciones, que no es la primera vez que nos tiene acostumbrados a ser estos representantes de la empresa? ¿Qué es lo que se tiene que hacer guía organizacionalmente para poder poner freno a estas hostilizaciones? Primeramente, señores trabajadores, recibo a nuestros más sinceros saludos cordiales a nombre de instituciones, de nuestro gobierno de este sindicato de Catalan. Para nosotros es una... simplemente lo tomamos como una raya más al tigre, ¿no? Donde pues estos señores están, cada día que llegan, los tigamientos, la obra hacia el trabajador. Bueno, ha votado un comedor, yo le digo así, ha votado un comedor, la intemperie, ¿no? De la garita 1, ¿no? Donde pues no reúne las condiciones de salud ni higiene, ¿no? Quien ha planteado esto, viene de arriba, no sabemos exactamente de quién, pero deduzco que esa persona debe estar más de la cabeza, en primer lugar, ¿no? Porque si quiere dar ese ejemplo, yo opino de que ese señor, o los señores que han dictado esa norma, primeramente deben ellos venir a sentarse con nosotros, los trabajadores a cenar, a desayunar o a almorzar en ese comedor. Ellos, todos los ingenieros, incluso los gerentes, se van al restaurante, con el debido respeto del señor Llanos, ¿no? Almorazan ahí, bien cómodos, como mirando a tele, ¿no? Se encuencian sus manitos, se van a lavarse al baño. Ahí en ese comedor no hay servicios higiénicos. Entonces, pues, yo como secretario de organización, le pido a los trabajadores de que no se dejen, ingresen sus alimentos como debe ser. Esto, unos señores no lo van a venir a cambiar de la noche a la mañana, porque hay normas, hay convenios, hay leyes, y las leyes se respetan. Acá hay una ley del gobierno, de la ley 29.783, prolongada por el gobierno de Ollantanumala, ¿no? Y luego, una pequeña lectura, si me da desde el tiempo, este, estimado, eh, Sandro. Mira, acá dice, Ingencia de los factores del medio ambiente del trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. Este, este reglamento no lo hemos hecho nosotros y viene del gobierno. Dice también, los trabajadores que sufren algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes para su recuperación y rehabilitación. Es pues esta ley que los trabajadores que no lo tienen, que se acercan acá al sindicato a adquirir un ejemplar de este, de este ejemplar, de esta ley. Eh, a nosotros nos causa simplemente malestar como dirigentes, ¿no? Porque, de hecho, es un problema. Es un problema de que ellos vienen a cambiar lo que ya está normado, ¿no? Y a partir de mañana, a partir también de mañana, están prohibiendo el ingreso a los celulares. O sea que no van a dejar ingresar celulares tampoco. Ahora, mira, este, el teléfono es importante. Como digo, si ellos quieren, ¿no? Una emergencia de la familia. Una emergencia de la familia, ¿no? Ellos también tienen familia. Entonces, que ninguno de estos señores ingresar celulares. De los ingenieros, ellos sí van a tener celulares. O sea, ellos sí traen sus teléfonos. Ellos sí, ellos sí se van a comer. Este sí ya en contra de la privacidad del trabajador. Ahora, ellos cuando salen a almorzar, hasta los supervisores se van a su casa, ¿no? O sea, se van a su casa y no marcan, las salidas no marcan, se van de frente a su casa. Pero, sin embargo, son 12 horas clavadas que se pagan. Pero el trabajador lo trae a su almuerzo de su casa cuando trabaja 12 horas. Ahora está el amadentramiento más que antes, ¿no? Están tratando de hostilizar más que lo que venían haciendo, ¿no? Está peor. Está peor. Por eso, pues, esta directiva. Yo no sé, no lo entiendo a la empresa, sinceramente. ¿Cuál es el temor hacia nosotros que no quiere transar con nosotros, no quiere negociar con nosotros? Nosotros somos simples trabajadores, que velamos el derecho y bienestar del trabajador. Lo bueno que tienen respaldo de los nuevos delegados que han venido de una forma ya más consciente y coherente y radical, diríamos, para no ser sometidos o ser sobajados. Así esta empresa, Gloria, ¿no? Acá, primeramente, debo felicitar y admirar a los delegados su concurrencia masiva que hoy en día les han demostrado, y la puntualidad que también ellos se han hecho presentes acá, una amplitud, ¿no?, de delegados. Yo felicito sinceramente desde acá a todos los delegados y en la próxima reunión que tengamos, ¿no?, ya ojalá podamos conectar con las licencias sindicales para que nuestro salón sindical sea más unánime, ¿no? O sea, ahorita la empresa está prohibiendo todo tipo de almuerzo, de celulares, o sea, está radical con usted la empresa, con los trabajadores. Pero yo le pregunto, ¿por qué? Porque tiene miedo de qué, o de algo, ¿no? Yo simplemente, como te dije hace rato, quien está dictando estas normas, para mí, debe... Señor, usted debe estar mal de la cabeza, sinceramente, ¿no? Y cuando está mal de la cabeza, hay que llevarse a un psiquiatra prácticamente, ¿no? Porque no se puede privar a los trabajadores de los alimentos, a ningún trabajador. Yo me gustaría de que, que hagamos el programa cultural, ¿no?, ese programa cultural, que son de ellos, haga su toma de filmación, de que en la entrevista a los trabajadores, a ellos si están conformes. Ningún trabajador está conforme. ¿Y dónde está la paz laboral? No hay paz laboral. Esto es lo que quiero, están originando un conflicto laboral. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que dejen las cosas como están, tranquilos nomás. Y que se les respete, efectivamente. Y acá habla de dignidad de los trabajadores. Acá se están atropellando derechos laborales, derechos que no los hemos creado nosotros. Nos han dejado nuestros padres, una herencia, ¿no? Bueno, yo, Sandro, yo te agradezco tu visita acá a nuestro local sindical y estamos hartos a cualquier entrevista que usted crea conveniente. Alomengol, todo lo que ha manifestado su secretario de organización, presumimos que la asesoría legal del sindicato ya está tomando acciones con las denuncias, presumimos, pertinentes para que estas personas, pues, no vengan nuevamente a querer asobajar a los trabajadores. Sí, es cierto, mire, ya nuestros asesores legales ya han hecho la documentación necesaria ante el Ministerio de Trabajo con copia al Congreso, a la Comisión de Trabajo del Congreso, a la Defensoría del Pueblo y a la misma empresa. Entonces, yo desde aquí le digo a los trabajadores, estemos atentos a todo lo que esta directiva va a tomar. Porque nosotros, de no tener respuesta alguna de estos señores, vamos a convocar un paro. Yo sé que los trabajadores en estos momentos están que piden el paro a gritos. Y lo vamos a demostrar. Y va a haber seguro, y esto hay que tenerlo en cuenta, Armengol, y tu dirigencia. Hay muchos que van a decir, pues, que ya estamos acerca de Navidad, no queremos conflicto, queremos que la paz sea al reine. ¿Qué dirías tú a los trabajadores respecto a que, obviamente, se van muchos medios de comunicación, presumimos, acoger de esta época navideña? Bueno, yo pienso que los trabajadores también están tomando conciencia y debemos nosotros respetar la decisión de los trabajadores. Nosotros vamos a esperar, vamos a esperar, esto de esta semana, de no ver esto, convocaremos inmediatamente a una asamblea pública para informar a todos los trabajadores la decisión que van a tomar nosotros. ¿Cómo ves esto de que no se les permite el ingreso ahora de celulares, como lo manifiesta el Secretario de Organización? Mire, nosotros realmente estamos que le enriquecemos a estos señores y, sin embargo, todavía más así. O sea, nos quieren privar de nuestros alimentos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos enriqueciendo a esta gente y no nos dejen nuestros alimentos pasar? Ahora, hubieran puesto un comedor, realmente un comedor con todas sus comodidades. Un comedor digno, adecuado, ¿no? ¿Quién no va a decir que no? Pero tampoco, ni aun así pongan los comedores, señor, nosotros no vamos a poder asistir porque nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestro trabajo, las máquinas no se pagan. O si no, lo contrario, pues, paremos la fábrica los 45 minutos de refrigerio. Entonces, ahí, ahí sí vamos a tener toda la facilidad para poder tomar nuestro exagero, porque son 45 minutos, de acuerdo a ley. ¿Están recibiendo las quejas ya de los trabajadores respecto a lo que viene aconteciendo los funcionarios de la empresa? Así es, sí, tenemos bastante quejas, realmente que la mañana ha sido un mal para todos los trabajadores, han tenido un tolerón los trabajadores. ¿Cómo puede ser posible que nos estén a nosotros privando nuestros alimentos? Los trabajadores salen a trabajar con esas ganas de hacer producir para que ahora a nosotros nos primen de nuestros alimentos. No puede ser posible. Por eso yo desde aquí a estos señores administradores les digo, esta semana no hay plazos, sino haremos una asamblea pública y tomaremos lecciones que los trabajadores opinan. Y en esto, este tema de los almuerzos ya se viene dando ya, ¿qué tiempo de que no dejan ingresar ya los almuerzos? Recién de hoy día, pues de hoy día... Hoy día han prohibido ya. Recién hoy día 23, lunes 23 de hoy día, o 25, perdón, 25, hoy día lunes 25 han comenzado a prohibir. Ya, como usted está escuchando, el secretario de organización, que el día de mañana van a prohibir los celulares. O sea, ¿qué más irán a prohibir? Que entremos de repente sin ropa para que ya no nos revisen, ¿no? Esto es totalmente ir y contra la intimidad. Claro, imagínese, la empresa, lo mismo, los dueños, esos dueños. Estos señores son administradores, los dueños, los gildemakers los seguían, los trabajadores, con comida al campo. Le daban buena ración, ¿no? Le daban una ración, una comida muy explícita. Aunque parezca mentira, pero era una comida explícita. Y lo llevaba, ¿por qué? Porque gringo tenía rostro humano y sabía de que ese trabajador, mientras más lo alimento, él iba a pagar y más. Así era. Pero estos señores han venido aquí, ahí se encuentra nuestra salud. Ahora están apurados, hay tal Barbosa, jefe de seguridad, que también está poniendo pleno a los trabajadores, a los estables, los está quitando los domingos y les está dando a los eventuales. Imagínate. O sea, imagínate un montón de cosas que esto no va a dar para más. Yo pienso que el día que va a ser mi asamblea, la gente va a tomar decisión y ahí lo vamos a ver. ¿Hay algún pronóstico de viajar nuevamente a la ciudad de Lima y conversar con la Comisión de Trabajo, con todos los documentos que ustedes están emitiendo? Bueno, mire, yo estoy enviando a la Comisión de Trabajo el documento que ya hemos ingresado con copias a la empresa, con copias de la Comisión de Trabajo de este alcalde de Trujillo, y a la Defensoría del Pueblo, le estoy enviando a la Comisión de Trabajo del Congreso. Y he hablado con la ingeniera Elsa Micama, ella me va a recibir. Todavía no tengo, todavía la fecha, pero ya he conversado con ella telefónicamente, porque ella también está en la Comisión de Trabajo. ¿Cómo va el tema del trato directo? Bueno, el tema del trato directo, hemos pedido un extra proceso para pedirlo ahí a la empresa, y ya se ingresó también el documento, hoy día hemos ingresado el documento de la Comisión de Trabajo, para ver cuándo van a asistirnos de la Comisión de Trabajo. Mañana estaremos yendo a ver, para que sea lo más pronto posible. ¿Qué le dirías a todos los trabajadores de Casa Grande, hermano? Bueno, yo le diría a los trabajadores de que tengan paciencia, de que no estén firmando nada, porque eso de que las firmas para el bono, eso es una gran mentira, porque la empresa no le va a dar ni un real le va a dar, por favor, compañeros trabajadores de Casa Grande, San Exo, no se dejen engañar por ese pequeño grupo. Estos señores están haciendo daño al señor Armengol, no le van a hacer daño, sino a todos los trabajadores. A ustedes les va a hacer daño, no a Armengol, a Armengol ya, él ya administrativamente, el Ministerio de Trabajo ya tiene todos sus documentos en regla. Ahora, eso a ellos no les importa, lo que haga con los trabajadores. Yo creo que esto va a tener un mal resultado, este pequeño grupo que está tanto, está fregando la pita, y no sé qué va a pasar con eso.